... Viernes 5 de marzo, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva cita... ...con la información comarcal aquí en Noticias Sierra de Cádiz... ...en Canal Sierra de Cádiz, sin más preámbulos vamos a conocer... ...cuáles son los principales titulares de esta jornada. Izquierda Unidad denuncia irregularidades en la gestión de Miramundo... ...y en el proceso para que esta planta se hiciera cargo... ...de los residuos de la provincia. Pro del Rey inmersa en las actividades conmemorativas del 8M. Borno presenta públicamente el cartel anunciador de su Semana Santa 2020. Y se ha convertido en una noticia a nivel provincial... ...afecta a los municipios de toda la provincia... ...pero también a los de la comarca de la Sierra de Cádiz... ...y es que Izquierda Unida, sobre todo a través de sus alcaldes... ...ya saben que en la Sierra cuentan con algunas de estas alcaldías... ...como la de Bornos, la de Puerto Serrano o la de Alcalá del Valle... ...pues esos alcaldes han denunciado públicamente... ...bueno, o vienen denunciando más bien desde hace un tiempo... ...la mala gestión que se hace en el Centro de Tratamientos... ...de los Residuos de Miramundo. No solo mala gestión, sino oscurantismo... ...se creó como una empresa pública... ...luego finalmente se pasó a empresa privada... ...aseguran que no se está gestionando bien... ...que se suben constantemente los precios a los ayuntamientos... ...que no se es transparente a la hora de saber... ...cuánto se ingresa por los residuos que se recuperan... ...y que generan ingresos... ...en definitiva consideran que aquí hay un problema importante... ...en el que de fondo está la Diputación Provincial de Cádiz... ...que ha hecho pues bastante dejadez de funciones aquí... ...pero es que lo más grave de todo esto... ...y esto podría derivar incluso una cuestión judicial... ...es que se lleva pidiendo información sobre esta planta... ...hace mucho tiempo y había un informe incluso... ...en la Diputación Provincial que avalaba todas estas tesis de Izquierda Unida... ...pero claro, ese informe hasta ahora no se ha hecho público... ...¿por qué? ...pues eso es precisamente lo que denuncia esta formación... ...que hay falta de transparencia... ...que se ha hecho queriendo... ...de momento dicen que van a tratar... ...y van a pedir explicaciones y ver qué solución se les da... ...en base a esa petición de explicaciones... ...pero, lo dicho, esto no se descarta que vaya a terminar en cualquier sitio... ...porque no sólo podría haber una mala gestión... ...sino otras cuestiones que tendría que dirimir la justicia... ...mala gestión por tanto de la Diputación Provincial... ...nefasta en lo que a Miramundo se refiere... ...según denuncia Izquierda Unida... ...Fernando Macías es el alcalde de Medina Sidonia... ...pero también el presidente de esta formación... ...a nivel provincial. El principio de transparencia se ha resquebrajado... ...como la arena del desierto... ...está completamente destruido... ...y eso es lo que vamos a pedir en esa junta extraordinaria... ...que hemos solicitado los alcaldes de Izquierda Unida... ...más ayer, por Burofax... ...y por correo electrónico en alguno de los casos... ...y por el registro del Consorcio de Residuos... ...de la provincia de Cádiz". Y en Prado del Rey, desde el pasado martes y hasta el día 13... ...se vienen celebrando actividades conmemorativas... ...ese 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer... ...pero la alcaldesa, Vanessa Beltrán... ...que es quien nos presenta esas actividades... ...no se queda solo ahí en la invitación... ...a los vecinos de la comarca de la Sierra... ...porque este fin de semana... ...también habrá actividades deportivas importantes... ...como esa trail bandolera... ...que tiene su partida en Prado del Rey... ...escuchamos a la regidora del municipio. Desde el 3 de marzo estamos celebrando aquí en Prado del Rey... ...hasta el viernes día 13, la Semana de la Mujer... ...una semana donde hay diferentes actividades... ...actividades englobadas en la igualdad... ...en la concienciación a la sociedad... ...de lo importante que es la igualdad entre todos... ...y desde el martes como ya digo... ...se van a realizar actividades como teatro... ...habrá una manifestación organizada por... ...por una asociación de aquí de Prado del Rey 8M... ...donde se va a reivindicar esa igualdad... ...este próximo domingo... ...y tenemos que seguir apoyando este tipo de iniciativas... ...porque creemos que son necesarias... ...para los municipios... ...invito a que nos acompañéis... ...y a que celebréis el Día Internacional de la Mujer... ...nosotros lo iniciamos también este viernes... ...próximo día 6... ...con un desayuno para todas y todos... ...aquellos vecinos que nos quieran acompañar... ...y seguimos con el rol de actividades... ...y qué mejor empezar el viernes por la tarde... ...con la salida de la Ultratrail Bandolero... ...donde más de 1.100 inscritos... ...saldrán por la Sierra de Grazalema y la Serranía de Ronda... ...a dar lo mejor de sí... ...os esperamos en un fin de semana cargado de actividades... ...no os faltéis en venir a Prado del Rey... ...que la diversión está más que asegurada. Y con motivo de ese 8 de marzo... ...hoy ha habido una rueda de prensa en Arcos de la Frontera... ...en la zona del Mercadillo... ...junto a la estación de autobuses... ...en la que la secretaria de la formación... ...la secretaria general de esta formación en Arcos... ...Ana Carrera... ...ha destacado la importancia de seguir... ...trabajando, de seguir luchando... ...porque todavía se dan, entre otras muchas cuestiones... ...temas como la brecha salarial... ...y dice que ahora también hay un intento de edulcorar... ...el tema de la violencia de género... ...la escuchamos. En este 2020 vamos a seguir celebrándolo... ...mucho conseguido, sin lugar a dudas... ...bueno pues hace muchos años... ...que se viene trabajando en la igualdad... ...el Partido Socialista en sus 140 años de historia... ...desde luego ha sido partícipe también... ...de los muchos avances... ...pero por desgracia en pleno 2020... ...seguimos teniendo que reivindicar... ...reivindicar que dejemos aislados esas desigualdades... ...reivindicar desde luego la libertad... ...reivindicar desde luego lo que decía antes... ...que nos queremos vivas... ...no hay mayor desigualdad que... ...bueno pues que esa violencia machista... ...que hay que llamarla por su nombre... ...violencia machista... ...pero también vivimos desigualdades en el día a día... ...con esa brecha salarial... ...todavía las mujeres seguimos cobrando de media... ...6.000 euros al año menos que los hombres... ...por hacer exactamente el mismo trabajo... ...y bueno nuestras jóvenes... ...nuestras chicas jóvenes... ...siguen saliendo a la calle con miedo... ...siguen además teniendo menos posibilidades que los chicos... ...y por lo tanto desde el Partido Socialista... ...vamos a seguir reivindicando... ...en un momento además... ...en el que por desgracia... ...todavía hay gente que se lo cuestiona... ...estamos viviendo además ahora... ...después de un año de gobierno... ...del Partido Popular y Ciudadanos... ...cómo vemos cómo se abraza... ...a esas políticas de extrema derecha... ...como son las de Vox... ...y estamos viendo cómo bueno pues ya... ...el teléfono de asistencia a violencia machista... ...exemplos tales pero de violencia machista... ...o de violencia de género... ...ya se llama de violencia intrafamiliar... ...que lo que pretende sin lugar a duda es... ...edulcorar una situación que es dramática... ...y que no se puede tolerar... ...por lo tanto nos sumamos... ...nos sumamos a todas las reivindicaciones... ...en torno al 8 de marzo... ...desde el Partido Socialista lo vamos a seguir haciendo... ...hoy estamos aquí como digo... ...para que se visualice... ...y para que los ciudadanos y ciudadanas de Arco... ...sean conscientes de la importancia... ...de la importancia de seguir... ...de seguir celebrando y reivindicando un día así... ...estaremos el domingo desde luego también... ...en aquellas convocatorias que de... ...en este caso... ...desde Marea Violeta de la Sierra han convocado... ...y estaremos en cuanto... ...bueno pues en cuantas celebraciones y reivindicaciones... ...se sigan haciendo". ...y el alcalde arcense... ...dice y apoya a sus compañeros en estas tesis... ...asegura... ...que el Partido Socialista es un partido... ...que comprometido con el tema del feminismo... ...que lo demuestra día a día... ...y hace hincapié en la importancia... ...como decía la secretaria general... ...de seguir trabajando... ...en las políticas de igualdad. ...como podemos comprobar todos y todas cada día... ...estamos por las mujeres y con las mujeres... ...desde las instituciones, desde el partido... ...y por supuesto en la calle... ...creemos que es una prioridad... ...defender el feminismo... ...defender la igualdad de derechos... ...intentar... ...eh... ...erradicar la violencia de género... ...en definitiva todo lo que tiene que ver con el feminismo... ...eso lo congrega el Partido Socialista... ...en sus prioridades... ...en sus quejas, en sus reclamaciones... ...en su gestión... ...ante el partido... ...ante las instituciones... ...claro ejemplo de ello... ...desde el Ayuntamiento de Arco... ...durante todos estos días estamos llevando a cabo... ...una gran programación... ...alrededor del feminismo... ...alrededor del Día Internacional de la Mujer... ...desde la cultura... ...desde el cine... ...desde el teatro... ...etcétera, etcétera ¿no?... ...eh... ...y hoy queremos plasmarlo... ...con esta... ...eh... ...acción del Partido Socialista a nivel local... ...en el que queremos pues difundir... ...eh... ...cuáles son... ...eh... ...las prioridades... ...las... ...las primuras... ...que interponemos... ...que queremos... ...eh... ...poner de manifiesto... ...ante el Día Internacional de la Mujer... ...con este reparto... ...eh... ...eh... ...de... ...eh... ...de pulseras... ...etcétera, etcétera ¿no?... ...queremos manifestarlo... ...y lo hacemos también de esta manera... ...para dar... ...eh... ...es una necesidad... ...tener que llevarlo a cabo... ...porque desgraciadamente... ...y lo digo... ...por lo menos lo digo a nivel local... ...y a otros niveles también por supuesto... ...pero a nivel local... ...yo he hecho muchísimo de menos... ...sinceramente... ...que otros partidos... ...hagan referencia al Día Internacional de la Mujer... ...eh... ...eh... ...nosotros siempre nos destacamos... ...pero no por querer destacar... ...sino porque es una obligación... ...y en definitiva... ...vecinos y vecinas de Arcos... ...ante el Día Internacional de la Mujer... ...una vez más... ...reivindicación... ...es un día... ...no solamente festivo... ...sino es un día... ...de reclamación de derechos... ...de igualdades... ...de... ...feminismo... ...total y absoluto... ...y nosotros... ...desde el Partido Socialista... ...una vez más... ...estamos con... ...y para las mujeres... ...para conseguir... ...estos derechos... ...esta igualdad... ...y que el feminismo... ...se imponga cada vez más... ...como regla... ...generalizada... ...en nuestra sociedad". Inmersos en plena acuaresma... ...día de besa manos, besa pies... ...los que se permitan... ...los que se puedan... ...por el tema... ...del coronavirus y demás... ...también ha sido hoy... ...la presentación... ...del cartel... ...anunciador de la Semana Santa... ...de Borno... ...Maria José Lugo... ...es la delegada de Cultura... ...de esta localidad. ...que ya hemos empezado... ...la acuaresma... ...pero... ...dando el pistoletazo de salida... ...el cartel de Semana Santa... ...a lo que es nuestra Semana Santa... ...de Borno... ...dar las gracias... ...como no... ...al autor... ...por esta magnífica obra... ...titulada El principio... ...la verdad que es una imagen... ...que llega mucho... ...y sobre todo el... ...el momento que tiene... ...de esta fotografía... ...darle las gracias... ...como no... ...a todos los que... ...al párroco también... ...por estar aquí con nosotros... ...en la presentación de este cartel... ...y nada pues que... ...como ya... ...el mismo cartel lo pone... ...que es declarada... ...de interés turístico de Andalucía... ...pues... ...realzar nuestra Semana Santa... ...y la importancia... ...pues que tiene... ...nuestra Semana Santa". Pedro Bueno... ...el autor del cartel... ...nos habla de la técnica... ...tanto en la toma... ...de la imagen... ...como la posterior... ...el posterior revelado... ...en el que... ...se ha querido utilizar la luz... ...eh... ...y sus matices... ...para dar... ...una finalidad estética... ...eh... ...al cuadro... ...al cuadro que finalmente... ...se ha convertido... ...o se va a convertir... ...a partir de ahora... ...en la representación... ...de esta Semana Santa... ...2020... ...en el municipio. Bueno... ...el principio decir que... ...el título... ...el principio... ...eh... ...un poco... ...es... ...una invitación... ...para que el creyente... ...que vea el cartel... ...que va a anunciar... ...la Semana Santa... ...2020... ...eh... ...es una invitación a la reflexión... ...es un contrapicado... ...como podéis ver... ...que realza la imagen de Cristo... ...y antepone... ...unos... ...unas esparragueras... ...que están difuminadas... ...tan desenfocadas... ...que podrían representar... ...todos los obstáculos... ...que el creyente... ...encuentra en su día a día... ...a la hora de acercarse a Cristo... ...no... ...simbólicamente... ...el principio... ...lo he titulado al principio... ...porque... ...por la nueva alianza... ...Dios selló una alianza... ...de esperanza... ...de... ...de salvación... ...y la selló... ...con la sangre de Cristo... ...y... ...qué mejor imagen... ...que el Santísimo Cristo... ...de la Veracruz... ...en ese momento... ...y también... ...podríamos... ...ya digo... ...la interpretación de la simbología... ...podría darnos para mucho... ...la... ...la... ...la verticalidad de la cruz... ...podría indicarnos... ...el camino hacia el cielo... ...en fin... ...ya que cada cual... ...haga una interpretación... ...hemos cuidado... ...y digo hemos... ...porque... ...este cartel... ...independientemente... ...de quién disparó la imagen... ...está seleccionado de... ...de más de 500 fotos... ...de la Semana Santa... ...de 2019... ...es muy complicado elegir... ...seis fotos... ...que fueron las que se presentaron... ...de hecho... ...no nos esperábamos... ...que esta fuera... ...la elegida... ...eh... ...hemos cuidado... ...y bueno... ...nosotros... ...Pilar y yo... ...mi hija y yo... ...no dejamos que sea la máquina... ...que tiene unos estándares de revelado... ...JPG... ...no dejamos que sea la máquina... ...quien la revele... ...sino que hacemos un revelado... ...manual... ...entonces hemos cuidado... ...la intensidad del color... ...la palidez... ...y bueno... ...espero que os guste... ...y... 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 ...lo dicho... ...para nosotros es un honor... ...eh... ...anunciar la Semana Santa de 2020... ...de Gorno... ...que es mi pueblo... ...en nuestro pueblo... ...y casi estrenando cargo... ...el párroco de la localidad... ...Oliver Cabeza... ...ha dicho que este cuadro... ...es un cuadro muy cristiano... ...lleno de vida... ...y que... ...eh... ...va a servir para... ...eh... ...promocionar esta primera Semana Santa de él... ...como párroco... ...en el municipio... ...ya saben... ...después de que... ...el párroco... ...eh... ...habitual... ...pues haya adoptado... ...otros puestos de responsabilidad... ...dentro de la diócesis... ...escuchamos al nuevo párroco del municipio... ...do y también las gracias por... ...por este acto... ...por presentar... ...y estar yo... ...pues por primera vez... ...en... ...en este acto de... ...de presentar el cartel que anuncia... ...la Semana Mayor de nuestro pueblo... ...la semana que nos va revelando... ...que Cristo... ...ha muerto por todos nosotros... ...y ha resucitado... ...y... ...y me llena pues... ...de orgullo ya de... ...como párroco y pastor de esta comunidad... ...pues de ver que... ...el pueblo cristiano de Borno... ...pues se sigue manifestando... ...y la verdad que... ...el hecho de... ...de haber escogido... ...entre pues mucho... ...este cartel... ...pues cuando... ...lo vuelvo a ver... ...me... ...me da la sensación de un cartel... ...muy, muy, muy cristiano... ...un cartel lleno de vida... ...aunque a priori... ...lo que se pueda ver... ...y esto es... ...precepción mía... ...es muerte... ...el señor muerto... ...la cruz... ...es un árbol muerto... ...y... ...esa chispa de color... ...ese verde... ...pues... ...nos da a entender que realmente... ...el que está ahí... ...en la cruz... ...es la vida... ...es la propia vida... ...y yo creo que... ...es el cartel más... ...más acertado... ...para este año 2020. Y el alcalde del municipio... ...Hugo Palomares... ...ha dicho que es un cartel... ...de gran calidad... ...y ha pedido... ...que los vecinos de la localidad... ...sobre todo... ...inunden las redes con el mismo... ...haciendo promoción... ...de esta celebración. Quiero agradecer... ...a todos los participantes... ...que... ...que han querido... ...pues estar en este... ...en este concurso... ...es decir que... ...así nos lo ha trasladado... ...nos lo ha trasladado el jurado... ...lo han tenido bastante complicado... ...para poder seleccionar una imagen... ...porque eran de mucha calidad... ...y mucho en la cantidad... ...con lo cual... ...este concurso... ...que se hace a través de la delegación de... ...de cultura... ...pues vamos... ...vemos que va en buen camino... ...y es lo que nos... ...es lo que nos... ...nos empuja a seguir trabajando. En segundo lugar... ...pues agradecer a los miembros del jurado... ...pues el tiempo que han... ...que han dedicado... ...y como no... ...en tercer lugar... ...felicitar a Pedro... ...por el trabajo... ...por la fotografía... ...por el título... ...yo hombre... ...le añadiría... ...tanto el principio... ...y fin ¿no?... ...alfa y omega... ...que tan presente está... ...que tan presente está... ...en la simbología... ...católica ¿no?... ...y pero bueno... ...el autor es libre de poner... ...el nombre... ...que estime oportuno... ...la verdad que... ...que es bastante... ...de bastante calidad... ...el cartel... ...con... ...con las características técnicas... ...que ya ha explicado... ...el autor... ...y hay poco más que... ...que añadir... ...que felicitarlo ¿no?... ...eh... ...cartel que esperemos... ...y así... ...hacemos un llamamiento... ...a... ...a todos los vecinos de Bornos... ...y Coto de Bornos... ...a que inunden las redes sociales... ...pues... ...para que inviten... ...a... ...a nuestros vecinos... ...de la comarca... ...de la Sierra de Cádiz... ...y de cualquier parte... ...del mundo... ...porque hoy en día... ...con las redes sociales... ...se llega... ...se llega... ...a cualquier parte del mundo... ...a que vengan a... ...a la Semana Santa de Bornos... ...que es una Semana Santa... ...que está llena de historia... ...que está llena de tradición... ...y que está llena de peculiaridades... ...que no se ven en otro... ...en otros municipios... ...de la Sierra de Cádiz... ...o de la provincia de Cádiz... ...por ejemplo... ...además de los tradicionales pasos... ...de Semana Santa... ...de estaciones de... ...de penitencia... ...tenemos la quema de Judas... ...del Coto de Bornos... ...que es un... ...que es algo que prácticamente... ...no se ve... ...en la provincia de... ...de Cádiz ¿no?... ...en fin que... ...hacemos un llamamiento... ...a que... ...a que se difunda... ...porque... ...es una fuente de... ...de riqueza... ...para... ...para nuestros establecimientos... ...para nuestros bares... ...y eso... ...siempre es importante". Y por último... ...el regidor ha aprovechado... ...la presentación del cártel... ...para decir que esta es una... ...semana Santa histórica... ...en el municipio... ...ya que se estrena... ...Párroco. Que esta Semana Santa... ...del año 2020... ...pues va a ser una Semana Santa... ...especial... ...e histórica... ...para nuestro municipio... ...porque... ...va a ser la... ...la primera Semana Santa... ...que nuestro nuevo párroco... ...don Olivier... ...pues... ...va a tener... ...el gusto... ...el placer y el honor... ...pues de estar con nosotros... ...así que le deseo... ...tanto a él... ...como a toda la comunidad... ...eh... ...católica de... ...de Borno... ...lo mejor... ...que tengan una buena estación de penitencia... ...que nos respete... ...el tiempo... ...que siempre... ...que siempre es importante... ...que son muchas las horas... ...de sacrificio... ...de trabajo... ...que se lleva detrás... ...y bueno... ...esperemos que tengamos un buen tiempo... ...que podamos disfrutar de la calle... ...de la cultura... ...que es la Semana Santa... ...y de disfrutar de... ...de lo nuestro... ...y de nuestra tradición... ...y bueno... ...terminar pues nuevamente... ...flicitando a... ...al autor por... ...por la obra". Y en el apartado festivo... ...en Ubrique se ha presentado... ...la primera edición... ...del Vive Sierra... ...un festival con 12 horas de música... ...en directo... ...que finalmente se desarrollará... ...en la Plaza de Toros... ...de la localidad... ...Danidaes... ...es uno de los organizadores... ...nos habla de este evento. Vive Sierra es un evento... ...que nos plantea... ...Carmelo Blanco... ...que es de aquí... ...de Ubrique... ...de este maravilloso pueblo... ...con tan bonitas vistas... ...y tan buena gente... ...y nos planteamos... ...el hacer un evento... ...que es el primer evento... ...que se hace al año... ...en... ...el estilo festival... ...en formato festival... ...lo planteamos... ...en edición de primavera... ...es la primera edición... ...y lo hacemos en la Plaza de Toros... ...el evento consta de 12 horas de... ...de música... ...música en directo... ...que llevan diferentes artistas... ...desde artistas flamencos... ...artistas de reggaetón... ...artistas pop... ...con lo cual ampliamos el target de público... ...desde el público joven... ...al público un poco más adulto... ...con lo cual... ...todo el mundo va a estar contento... ...en este evento... ...aparte tendremos food truck de comida... ...y demás de pizzería... ...hamburguesa... ...bocadillo... ...etc, etc... ...con lo cual... ...en ese tipo de eventos... ...las 12 horas... ...tendréis todo el espectáculo... ...y un concierto maravilloso". Isabel Gómez, la alcaldesa... ...ha mostrado su apoyo... ...a esta iniciativa... ...una iniciativa que en principio... ...iba a ir a la Plaza del Jardín... ...pero que finalmente... ...se ha ido a la Plaza de Toros... ...precisamente por la gran acogida... ...que la misma ha tenido... ...por ello... ...todos esperan que sea la primera... ...de muchas ediciones. ...desde el Ayuntamiento... ...orgulloso ¿no?... ...de poder presentar... ...este vive sierra... ...teníamos con... ...¿tu móvil es este? Sí. ...teníamos con... ...con Carmelo pues... ...yo creo que del mandato anterior... ...pendiente ¿no?... ...de organizar... ...por su parte... ...propuestas que nos hacía... ...cuando el concejal de Cultura... ...me planteaba que ya estaban diseñando... ...para poder colaborar... ...en este festival... ...pues me pareció... ...una situación... ...un punto de partida... ...más que interesante... ...y yo por mi parte... ...varias cuestiones... ...primero que... ...aunciéndonos ubriques... ...muchas veces tenemos... ...esa perspectiva localista... ...de querer llevar... ...los distintos festivales... ...en nombre de ubriques... ...creo que esto es un acierto... ...que sea... ...dirigido a la sierra... ...la comarca... ...sigo insistiendo... ...desde este Ayuntamiento... ...que para nosotros... ...a nivel cultural... ...tanto turístico... ...la comarca tiene que producir sinergia... ...y yo creo que es un llamamiento... ...no solo a los ubriqueños y ubriqueñas... ...a este festival... ...que van a tener oportunidad de disfrutar... ...después de escuchar a Dani... ...que es un placer también... ...compartir este momento de presentación con él... ...y es un llamamiento... ...como decía... ...a la comarca... ...a reservar ese día... ...en Ubrique... ...y tirarnos 12 horas... ...de disfrute... ...además... ...teniendo... ...garantizado... ...pues también aparte del disfrute... ...todos los complementos... ...que en una jornada como esta merecen... ...y reiterar... ...yo creo que un ubriqueño como Carmelo... ...que además en el ámbito musical... ...la música además fresca... ...escuchada por nuestros jóvenes... ...que yo creo que es el principio para continuar... ...durante muchos años... ...pues esto da una referencia... ...está teniendo bastante acogida y éxito... ...y creo que merecía de su parte... ...esta organización y participar en el propio festival... ...así que yo me quedo con que Ubrique... ...una vez más va a volver a ser centro cultural y musical... ...en la comarca y en la provincia... ...y invitar como no puede ser de otra manera... ...a que vivan con nosotros en ese festival... ...que va a tener además distintos estilos... ...para dar cabida al disfrute de todos los gustos musicales". Y Carmelo Blanco, un artista local... ...ha sido también el gran promotor... ...de que este evento se desarrolle en Ubrique... ...él también ha querido agradecer... ...todo el apoyo recibido en su pueblo. Daros las gracias por el apoyo incondicional... ...al ayuntamiento sobre todo... ...y nada, yo que puedo decir... ...que llevo varios años soñando con... ...con la idea de crear un festival en mi pueblo... ...y queremos que Vive Sierra... ...sea el evento musical más importante... ...de la Sierra de Cádiz... ...no solamente de Ubrique... ...sino de la Sierra de Cádiz... ...por eso invito a todos mis paisanos... ...a apoyar el evento... ...porque queremos que... ...como bien ha dicho nuestra señora alcaldesa... ...que no sea un hecho puntual... ...que no sea un evento puntual... ...sino que perdure en el tiempo... ...así que yo nada más que añadir... ...Ubrique ya sabes que me lo ha dado todo... ...porque me lo ha dado todo... ...y bueno... ...y siempre estaré agradecido... ...tremendamente agradecido... ...por este apoyo. ...y vamos a conocer ahora las previsiones... ...del tiempo que nos traen... ...desde la Agencia Estatal de Meteorología... ...son estas. Este sábado la estabilidad regresa a nuestro país... ...y las temperaturas subirán de manera generalizada... ...aunque todavía se mantendrán algunas precipitaciones... ...en el Cantábrico más oriental y en los Pirineos... ...que irán remitiendo... ...ya al final de la jornada... ...y también fuertes rachas de viento... ...en el noreste peninsular. En el mapa de rachas máximas... ...para este sábado podemos ver... ...cómo pueden superar los 100 kilómetros por hora... ...en los Pirineos... ...y también en el interior de Castellón... ...los 80 kilómetros por hora... ...en el Ampurdán... ...el Prepirineo de Barcelona... ...en Tarragona, el norte de Navarra... ...en Gúdar y el Maestrazgo... ...y los 70 kilómetros por hora... ...en el sur de Huesca... ...y en el entorno del Bajo Ebro. En el mapa de superficie... ...podemos ver cómo el anticiclón... ...domina ya la situación sobre la península... ...aunque el domingo un nuevo frente frío... ...entrará por el noroeste... ...y dejará a su paso algo de inestabilidad. Este sábado tendremos cielos nubosos o cubiertos... ...que dejarán precipitaciones... ...en el área Cantábrica... ...el Alto Ebro, el norte de Navarra... ...y los Pirineos... ...allí la cota de nieve... ...se situará sobre los 800 metros... ...y se pueden acumular... ...más de 5 o 20 centímetros de nieve nueva... ...en 24 horas... ...además no se descarta algún chubasco... ...al este de las Islas Baleares... ...en el resto de la mitad norte peninsular... ...algunos intervalos de nubes... ...y en el resto cielos mucho más despejados... ...en Canarias tendremos cielos nubosos... ...o con intervalos de nubes... ...al norte de las Islas... ...y allí soplarán los vientos alisios... ...que dejarán intervalos fuertes... ...en la península tendremos viento del noroeste... ...en el tercio oriental peninsular... ...y en Baleares que como comentábamos antes... ...dejará rachas muy fuertes... ...además tendremos una situación de la mar alterada... ...con olas que pueden superar... ...los 3 o 4 metros... ...en el litoral mediterráneo... ...y también... ...en las Islas Baleares... ...en el resto de la península... ...tendremos viento del oeste... ...o viento de componente norte... ...y a primeras horas esperan olas... ...que pueden superar los 4 o los 6 metros... ...en las costas gallegas... ...y del Cantábrico... ...y ya el sábado por la tarde... ...las precipitaciones irán remitiendo... ...pero todavía se espera... ...que caigan algunas gotas... ...en el Cantábrico más oriental... ...el norte de Navarra... ...y los Pirineos... ...en el resto de la península... ...y en ambos archipiélagos cielos... ...mucho más despejados... ...y en cuanto a las temperaturas... ...las nocturnas bajarán... ...destacamos esta mínima de menos 3 en Viella... ...menos 1 en Soria... ...0 en Teruel... ...1 en Cuenca... ...y en Salamanca... ...2 en Ciudad Real... ...3 en Valencia... ...o 5 en la Ciudad de Madrid... ...volveremos a tener heladas en zonas altas... ...que serán más intensas en los Pirineos... ...y las temperaturas diurnas... ...como comentábamos antes... ...subirán de manera generalizada... ...un ascenso que puede ser localmente notable... ...en ambas mesetas... ...y también en las cordilleras próximas... ...destacamos esta máxima de 15 grados en Bilbao... ...y en la Ciudad de Madrid... ...16 en Acoruña... ...y en Oviedo... ...18 en Barcelona... ...20 en Valencia y en Málaga... ...22 en Huelva y en Sevilla... ...o 21 grados en Santa Cruz de Tenerife... ...estos todos... ...si desean más información... ...pueden consultar nuestra página web. Y recordamos los principales titulares... ...de esta jornada... ...Izquierda Unida denuncia irregularidades... ...en la gestión de Miramundo... ...y en el proceso... ...para que esta planta se hiciera cargo... ...de los residuos de la provincia... ...pro del rey inmersa... ...en las actividades conmemorativas... ...del 8M... ...porno presenta públicamente... ...el cartel anunciador... ...de su Semana Santa 2020. Y esto ha sido todo por hoy... ...muchas gracias por su atención... ...volveremos con más información... ...el próximo lunes... ...aquí en Canal Sierra... ...de Cadizán Felices... ...hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!